Lo amo, Abel, lo amo, Abel, lo amo, Abel. ¿Dónde, Pablo? Ya está grabando, eh. Ah, largamos. Y yo lo amo, Abel. Sí, definitivamente. Miren, para todos los fanáticos. ¿Qué dice ahí? Nuevas canciones. El amor. Ay, no entiendo qué dice. A ver si lo podés leer, Rafa, si vos lo entendés. El amor de siempre. El amor de siempre. Ahí está. Nuevas canciones, el amor de siempre. Está bien, Pablo Cásen, ¿no? Hablo está en todos y para eso está. El 80% de ese programa es Cásen. ¿Qué no sabías? Y un poco más porque va cargado. Ese carrito va cargado. Ahí está tu amiga. Tu amiga. Para el carrito. Bueno, miren esto. Estos son las ideas de Abel Pintos que tenemos. La verdad, impresionante. Aquí te espero. Ya estuve aquí. Tanto amor, lo que soy. Arden libertad. Eh. Te digo que los temas, los letras, los títulos tan importantes. Arder en libertad. De solo vivir el mar alguna vez. Que te vaya bien. Esa se la tiene que haber cantado alguna persona. ¿Cuántas veces? Libertad, motivo y adiós. Te mole. Que te vaya bien se la cantaron en Canal Diego. Y después adiós. Adiós. Bueno, a todos nos han dicho adiós alguna vez. Siempre. Que te vaya bien, pero por adentro diciendo que te vaya bien, que te pise un auto ahí. Ah, que te vaya bien. Sí. Soy buena gente. Bueno, el tema es el siguiente. Cásen. ¿Qué? Cásen, mírame el juego. A ver. Bien, ¿no? Tal, seguimos la nota. Me imagino de qué están hablando. Bueno, estos son los CDs que tenemos. Queremos que estén atentos porque vamos a lanzar a partir de hoy un concurso con Plan Magazine en el cual para los fanáticas que están viendo el programa tienen que contestarnos en el fanpage de Plan Magazine cuáles son algunas de las preguntas picantes y buenas que hizo Gonzalo Urueña en esta entrevista. ¿Eso tienen que contestar? Eso tienen que decir. No, Gonzalo preguntó esto, esto y esto. Yo no tengo idea de qué preguntó. Y para eso vas a ver el programa. Lo ves al programa, ves el íntimo, el versus, anotás y nos mandás en nuestra fanpage de Plan Magazine cuáles fueron algunas, no todas, de las preguntas que hizo Gonzalo. Y próximamente te vamos a contar quiénes se llevan estos CDs autografiados, nada más y nada menos que por el señor Abel Pinto. ¿Sí? Sí, así es. ¿Te gusta la nueva ropa que me puse? A ver, a ver, a ver. Estoy cambiando, ¿no? Me encanta. Arriba, cambiamos. Camisa, remera. Todo lo que pasa. La combinación de remeras con camisa se usa, se usa muchísimo. La verdad es espectacular porque estamos en Tascani, que es Santiago 511, si no me equivoco. Y obviamente me cruzo, Pablo, porque ustedes saben que con la tarjeta del Club La Gaceta tienen descuentos durante toda la semana, así que tienen que venir simplemente, preguntan. Hoy es lunes, a ver, por decir algo. ¿Qué descuento tenemos? Hoy es sábado. ¿Hay un día que hay más descuentos? Los lunes, los lunes, ahí está. Todos los días un 20 y los lunes un 30. Bueno, quiero la tarjeta, yo no la tengo. Yo la tengo. ¿Me la prestás? ¿Puedo venir con la tarjeta de ella? ¿Y si ella me acompaña? Claro. Buenísimo. Vos me das la plata, yo pago, hacemos el descuento. Gracias. Nunca he hecho. Sí. Bueno, después le cobramos. Después vamos a hablar con la gente de La Gaceta también. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué creen que hago? ¿Y la gente qué es lo que quiere hacer? La gente quiere ir a disfrutar mucho más de este íntimo, aquí en Plan Magazine, nada más y nada menos que de Gonzalo versus Adel. El mar es un elemento natural muy presente. Es puro, muy puro. Sí, y además es muy presente en mi vida. Yo nací en Bahía Blanca que tiene, bueno, la parte de Ingenio Guay tiene salida al mar, no es mar pero es una ría que va al mar. Viví luego en muchas ciudades pegadas a la costa y de alguna u otra manera siempre el mar estuvo muy presente. Por otro lado, o debe tener que ver con eso, que el mar sea un símbolo muy grande. Representa muchas cosas para mí en mi vida y en mis emociones. En tu infancia, en tu infancia, tengo mucho eso. Sí, entonces, bueno, muchas cosas o gran cantidad de los caracteres que tienen las canciones tenían que, se pueden graficar en el mar. Porque bueno, luego el mar es un lugar que puede significar mucha paz, como puede significar también el caos absoluto, que puede significar una especie de, como si fuera de pista, o puede significar el lugar más profundo de la tierra. Entonces, eran muchos símbolos en un solo lugar. Y este disco, a diferencia de otros, tiene letras muy literales y va muy al grano de lo que quiero decir y todo está dicho como a la cara. No usé tanta cantidad de metáforas. Entonces, necesitaba, para las imágenes del álbum, necesitaba poder contar con elementos, como hicimos con el mar, con el cielo y con la silla, que dijeran mucho, pero que sean pocos al mismo tiempo. ¿Cuándo hay una presentación? Yo sé que dentro de poco hay una presentación de cinco temas. ¿Puede ser en algún Córdoba o en Rosario? Sí, el 22 de noviembre voy a tocar en el Metropolitano de Rosario. Es un lugar como si fuera un Luna Park en Rosario. El 23 en el Orfeo de Córdoba, que es igual, es el mismo concepto. Y en esos dos conciertos voy a hacer la gira, el show de Revolución y Soño Dorado que hice en el Luna Park, mayo de este año. Y en el medio vamos a hacer un set de cinco canciones del disco nuevo. Luego, durante toda la gira de Revolución y Soño Dorado, que va a ir hasta marzo del año que viene, vamos a ir tocando Aquí Te Espero y probablemente alguna otra canción o alguna canción que sea aleatoria, digamos, a los conciertos. Y a partir de mayo del año próximo vamos a hacer una gira nacional y, si Dios quiere, internacional, presentando todo el disco de Abel en vivo, como suelo hacer cuando edito un álbum. Estás diciendo internacional, que hacen, prepara tu cámara, porque Abel no tiene que llevar, porque no nos llega, no va, carta documento, porque no, no va. En todo caso, ustedes no tienen que llevar a mí, porque ustedes ayeron a hacer una gira antes que yo por el mundo. Es verdad. Me fuimos un poquito a Costa Azul, Canes, Mónaco. Sí, estuve viendo por internet y poniéndome muy contento y envidiando en algún punto. Y una noche en la cual tenemos ganas de pasear, ganas de caminar. Estamos en plena 25 de mayo, espectacular. Programa de moda, Abel y moda es esto, porque nos venimos hasta Cocua, donde los chicos también se visten aquí, un lugar increíble, la 25 de mayo. Y mira, Pablo, un modelo. ¡Qué modelo! ¡Qué lindo! Mira eso, toda la onda de Rafa Olea, como siempre, vestido por esta casa, espectacular. Y mira, sí, está duro, pero está duro hace mucho. Ya es parte de su vida. No me mata. Vení, entremos. Vamos a recorrer este local, que es divino, increíble. Y tiró la planta a él, porque no podía. La tiré cuando pasé, cuando salí y la tiré. Eso es lo mejor que fuera. Bueno, no podía. Bueno, ¿de qué algo? Hay que hacer alguna cagada y qué haces así. Esas cosas suceden. Eso me gusta. Siempre hay que voltear algo. Si no, no sirve. Hay que voltear, amigos. Hay que voltear. Y el de voltear sabe mucho. Escucha, escuché que hablaste algo de duro. No sé qué decía, de maniquí. ¿Qué querías decir? De duro. Ah, vos acordaste, soy amiga. No me pegué a mí, ¿no? Vos sabés que te quiero. Bueno, ¿nos vinimos hasta dónde? A Cocua. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a presentar toda la temporada de Cocua. Y como todo el mundo sabe que Cocua me viste a mí siempre desde que nacemos el programa. Así que vamos a preguntarle a Alvarito Miray. ¿Quién nos presenta esta nueva temporada? Bueno, para, para, para. Porque si no me van a matar a mí también. Yo quiero presentar también mi ropa. En el día de hoy que estoy toda de vestidito. Estoy hecho una señorita hoy. A la gente de Fresia, ahí en calle Corrientes al 500. Así que muchísimas gracias. Y a la gente de Chess, que son las casas que me visten. Corrientes 530 y algo, me olvidé. No importa, les pido perdón. Les mando un beso a las chicas, a Cime y a Gaby. Así que, y a las chicas que me atienden que son unas reinas. Y esta temporada espectacular con mucho color. Un vestido bobo, como antes se usaba y como se usa ahora nuevamente. Así que bueno, vayas, te dejo con el varito para que hagas la nota. Muchísimas gracias. Permiso, me cruzo por adelante de la señorita. Gracias. Genio. Hugo, ¿qué estás escuchando? Abel, Abel. ¿Usted es el especial de Abel? ¿Estás escuchando? Estos son los CDs que tenemos para regalar a la gente que está participando en el concurso. Ah, bueno. Están autografiados por Abel Pinto. Sí, en el concurso Cocoa. Ahí nomás se tiene el chivo él. Está bien. Por mí, metel. ¿Cómo andas Rafa? Muy bien vos. Bien, bien acá laburando. Sí, ya te veo laburando. Sí, laburando ahí. Debería tener un freezer atrás con un par de porrones, pero bueno. O sea, medita el día, está tremendo para todos los porroncitos. Hermoso. Arranco el verano, arranco la cerveza y arranco Cocoa. Hacemos una cosa, la llamamos Paula. Venga, que labure ella y nosotros nos cruzamos al frente de todo un porroncito después de la nota. Sí. Y después de tanto hablar, como quedó así. Mira, hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Porron, no porron. Porron, no porron. ¿Te cagaste de qué? Y bueno, ya es la dueña de la mitad de mi vida, Sierra, ¿no? Muy bueno. ¿Y Chicho? Chicho es dueño de mi vida entera. Perfecto. El mejor, un gran padre. Bueno. Bueno, a ver, ahora contame un poquito, ¿qué tenemos en Cocoa para la nueva temporada? Bueno, la nueva temporada se viene muy colorida nuevamente. El año pasado sorprendimos con pantalones en colores fluor espectaculares. Este año vamos a trabajar un poco con fluor y un poco tirado a los pasteles. Vamos a traer siete colores diferentes a los clásicos y hay que sumarle los tres o cuatro colores clásicos de todo el año. Camisas con mucho contraste, muy colorida, muy alegre. Vamos, caminando. Dale. La camisa que tengo puesta yo, ¿viste? Pará, pará, pará. Yo tengo una duda. ¿Lo vamos a ver a Rafa con alguna de esas camisas porque me encantaron? Mira, Rafa creo que ya estuvo con la azul de atrás, ¿ya lo tuviste? No, azul es la punida. No, esa es la camisa fiestera. Con esto, con esto. ¿Para la temporada nueva podemos usar esta? Por supuesto, si Rafa se anima. Ahí estará igual. Son camisas con personalidad estas, ¿no? Están buenísimas. Obvio, yo tengo mucha personalidad así que me la pongo, no tengo problema. Mira esta. Claro. Sí, yo muestro el local, ¿no? Está buenísima. Mira, yo tengo una camisa que no se la vendo a cualquiera y me di el lujo de decirla a algunas clientes que no se la iba a vender. Sí, ¿cuál? Esta es la camisa del fiestero. Tenés esta camisa, sos fiestero. Tu mujer te mata. Listo, si el marido se compró esa camisa, señora, es porque quiere fiesta. Así lo decimos. Mirá, tenés chomba también de remera. No, no hay que sigan. Con colores. Esto me encanta, esto es lo mejor de mi programa. Sí, bueno, seguimos con los tonos muy fuertes, el rosa con manzana, el rojo, amarillo. ¿Rosa con manzana? Sí, mirá, tiene el bordado de manzana. Claro, es la combinación. Ah. Mi mujer piensa en todo. Sí, ¿y vos? Menos en lo que voy a comer esta noche. Bueno, ya se gana plata, ¿qué más querés? Y bueno, sí, también. Hay algo que me está sorprendiendo a mí, que volvieron, que se había ido la temporada. Sí, se fueron, se fueron, volaron. ¿Cómo es ya, palo? Pero como en todo... Mirá, ahí tenés Belén. Volvieron. Volvió, sí, que no hay ningún dicho con el pájaro. ¡Está buenísima! Sí. Como cualquier pájaro, como las golondrinas que vuelven. Como las golondrinas que vuelven en temporada. Bueno, sí, volvimos con Páez. Este es el segundo verano consecutivo, es un producto excepcional para regalar, para usar. Es muy cómodo y duradero, y tiene un muy buen precio. Pero es dueño de Páez, como la vendo. Yo sigo trayendo así. Esa quiero. Me encantan. Pablo, una de estas de una. Sí, le saquemos la formalidad un poquito a Pablo. Sí. Tendría que agarrar la cámara yo y filmarlo a él para que él se vea directamente. Claro, hay que poner una de estas, Pablo. Es más, yo te pondría la de sandía. Esa que está allá. La de sandía, Pablo. Sí, pero ¿por qué no? Hay que renovarse. No se amaba, Pablo. No se amaba, ponete, Pablo. Sandía para pocos, Pablo, ¿no? Mientras Belén sigue curillando. ¿Qué más tenemos? ¿Los pantalones? ¿Tenés algún pantalón para mostrarnos? No, no, no. Pantalones no mostremos nada. No, no. Es secreto. Sí, es secreto. Trajimos jeans que la temporada pasada no teníamos. Bueno, nos costó un poquito desarrollarlos, pero ya trajimos. Tenemos cinco modelos con lavados diferentes, con calces distintos. Todos terminan abajo un poquito delgadito, que bueno, es una característica ya de la marca. No es chupín. No es chupín. Corte chino. No es corte chino, claro. Una adaptación del chino al jean. Me imagino que ya vienen disfrutando, ya escucharon ahí alguna de sus respuestas y todavía queda mucho más. Así que quédate con nosotros porque seguimos en este ring. De un lado, Gonzalo Urueña. Del otro, Abel Pintos. ¿Para cuándo un recital, algo para Tucumán, para el norte? ¿Tenés pensado eso? Sí, por supuesto. Bueno, ahora estamos viniendo a los festivales porque lo que hicimos fue dejar la gira de Revolución y Sueño Dorado para los festivales que es donde todavía no las presentamos, donde no tocamos los dos discos juntos. Y cuando comencemos la gira de Abel, seguramente vamos a venir a Tucumán porque bueno, es una de las ciudades más grandes no solamente de la provincia sino también de todo el norte. Y vamos a estar visitando creo yo las capitales y dos o tres ciudades grandes de cada provincia conforme nos dé el tiempo pero voy a estar llegando seguro. ¿Y la tapa del disco? ¿Cómo fue la idea de esa? ¿Ever un proyecto de varias fotos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por tu nombre y el rostro? Sí, sí. En realidad fue... No, también fue una idea mía que al principio iba a ser una edición limitada. Al principio íbamos a hacer, yo te dijera, los primeros 10.000 discos con la cajita de cartón y adentro la cajita de plástico digamos con su tapa y luego el resto de los discos iban a ser como suelen editarse con la tapa solo de la cara completa. Pero sobre todo porque este disco se va a editar por primera vez en otros países y en otros países no me conocen la cara. Entonces era buena idea para nosotros poder darle la oportunidad al público y darnos la oportunidad de que el público relacionara de inmediato la música con un rostro, con una imagen determinada. Pero como en Argentina ya me conocen, teníamos ganas de hacer esta edición limitada. Lo que sucedió fue que una semana antes, no, 15 días antes de editar el disco, el disco ya era disco de platino, habían 40.000 discos vendidos a las disquerías, entonces dijimos, bueno, que sea toda la edición igual. O sea que va a seguir saliendo así, por lo menos dos o tres ediciones más. Y la idea era que eso, como la gente ya tenía, todos mis discos tienen mi rostro en la tapa, tenía ganas de que en este momento estuvieran solo mis ojos porque al igual que el mar, al igual que la silla, al igual que el cielo que pusimos en el arte del disco, también creo que los ojos son una parte nuestra que, bueno, que dice que puede decir muchas cosas, que nos identifica también, creo que de alguna manera, al igual que el nombre, en una situación verbal, los ojos creo que son como el nombre del idioma o del cuerpo, digamos. Podemos reconocer a alguien por la mirada y podemos saber mucho de una persona, por lo que dice con los ojos, claro. Yo te cuento algo que me pareció sorprendente, bueno, sacando la conducción, como amigo te estoy diciendo. Yo estaba en Barcelona, me voy a Madrid, yo tengo un amigo que es tucumano, que vive en Madrid hace 16 años, que es Luca Victoriano, un gran jugador de básquet, jugó en los mejores clubes de Europa, y de repente la mujer Paula me dijo, escuché el tema, ¿qué estaba escuchando? Abel Pinto. Ah, sí. Juega en el Real Madrid ella al básquet, y hay un tema de la llave, que ella le pusieron al grupo, del equipo del básquet, la llave. ¿Cómo sabés lo que fue? Qué bueno. Yo creo que te lo tuiteé una vez, te lo mandé un mensaje, algo. Sí, algo me comentaste. Yo te escuché, te comenté, te mandé un WhatsApp, no me acuerdo, que la gente de Madrid ya están escuchando Abel Pinto, y que un grupo de Real Madrid, que es de básquet, lo están escuchando, yo creo que eso me emocionó como amigo, ¿no? Sí, bueno, es que la edición de los discos en otros países la llega a tomar la decisión Sony, justamente porque se enteraron de que mi música empezó a llegar por distintas corrientes, sobre todo por Internet, que hoy es una herramienta tan compartida en todo el mundo. Mucha gente empezaba a hablar desde otros países, o por las redes sociales, incluso las redes sociales de la compañía. Entonces decidieron que era una buena idea ahora editar mi disco en forma física y digital en otros países. Y bueno, ahora el 14 sale en España, creo que en formato digital, y luego creo que a partir de diciembre ya se edita en México y en Centroamérica. Qué increíble, ¿no? Sí, impresionante. Yo te cuento, y lo hacemos, tenemos, ahí el pollo tiene una hojita, el pollo, ¿tienes que es como el pollo el tucumano popular que es el tucumán, porque es el seguidor tuyo, la gente del público hicieron preguntas. Yo dije, a ver, decime unas buenas preguntas que yo le haga. Bueno. ¿Como cuál puedo yo te acordar? Por lo menos, porque me hice acuerdos, me pones nervioso. Decilo, decilo ahí nomás. Habla fuerte, no hay problema. Dale. La primera pregunta, dale. ¿Cómo se llama? Ahí está. Ahí está. Mirá la gente que quiere saber. ¿Qué se siente producir tu primer CD? Fue toda una experiencia. Yo trabajé activamente en la producción de todos mis discos, pero de alguna manera es un lugar secundario, porque en verdad yo nunca tuve hasta ahora un concepto muy claro de lo que significa un productor, y es que todos los productores trabajan de una forma muy distinta. Algunos productores son además realizadores, es decir, vos les das una canción sin ningún arreglo, y entonces arreglan la canción y además graban los instrumentos del demo o esto y el otro. Hay otros productores, como en mi caso, que no son realizadores, no saben realizar en los instrumentos todos los arreglos que se les ocurren, pero sí trabajan en una forma conceptual las canciones. Ya saben qué tipo de audio quieren y cuál es el carácter que va a tener la canción. Ese es mi caso. Entonces trabajé con Ariel y con Marcelo, Marcelo Predacino y Ariel Pintos, que son colaboradores desde hace mucho tiempo ya conmigo y que saben leer muy bien mis ideas y lo que yo les cuento. Entonces conceptualmente yo fui el productor y luego Ariel y Marcelo trabajaron en la dirección de los arreglos, en los arreglos también en la creación y en la elaboración de esos arreglos. Y también, por tanto, colaboraron conmigo en la coproducción. Y fue toda una experiencia. Fue muy nutritivo tener que tomar decisiones muy importantes sobre la marcha y sobre los ritmos de una grabación que suelen ser muy vertiginosos. Y normalmente un cantante querría tener la menor cantidad de presiones posibles en la cabeza a la hora de grabar, pero funcionó muy bien para mí esta vez. Lo pude llevar adelante con un buen carácter y sin que una cosa que son las decisiones tuvieran que interponerse o interrumpir a mi capacidad después para poder interpretar. Bueno, sigo leyendo mi mini iPad. Gracias, gente. Gracias, Piedra, por el pase. Dice, ¿los shows de Tucumán son especiales? Sí, porque Tucumán es de las provincias que me recibieron primero. Bueno, de hecho, todos los conciertos en Tucumán tienen su costado especial. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando yo toco y doy conciertos en la Atahualpa, es muy fuerte porque yo estuve en una de las primeras ediciones y todo era muy distinto y todo estaba haciéndose recién, como también me estaba haciendo yo. No me voy a olvidar un mes. ¿Te acordás cuando llegabas? Claro, claro, claro. ¿Te acordás de la mediodía, el basado y jugar al fútbol? Sí, sí, claro. ¿Te acordás de la época? Era increíble. Todo eso es conmovedor porque uno lo va viendo crecer como el público lo va viendo crecer a uno. Y eso que fue creciendo también se fue dando en mi relación con el público de Tucumán. Digo, hoy tenemos una relación muy fuerte, de mucho cariño, de mucha euforia, nos podemos comunicar muy bien y en grandes números porque es mucha gente la que me va a ver a los conciertos. Pero bueno, no siempre fue así. La convocatoria fue creciendo de a poco, éramos cada vez más, los lugares quedaban cada vez más chicos y todo eso es muy emotivo vivirlo con ese proceso. Por eso cuando vengo a tocar a Tucumán es muy distinto que cuando voy a tocar a una ciudad por primera o por segunda vez. Ya hace 15 años que vengo a dar conciertos acá. Yo te cuento a vos, amigo, dentro de un social grande, pasen los años, a veces seguramente vendrán los valles a vivir porque es una idea que tenías. Es descansar, pero tener una vacación es bastante larga, igual te gusta mucho. Mirá, un par de días para mí es suficiente y es un buen lugar para descansar por acá porque siempre que uno puede encontrar lugares naturales y tranquilos y acá hay mucho de eso. Hay una pregunta que me reí tanto que dice... El Vasco, ¿escuchá esa? El Vasco, Rodrigo. ¿Es tu mejor amigo? Y es uno de mis mejores amigos, sí. En realidad, no creo mucho en el concepto de mejor amigo, pero sí es un amigo de hace muchos años, nos conocimos en el colegio secundario, yo tenía 14 años, así que, no sé, ya hace casi 20 años que nos conocemos, ¿viste? Y bueno, es fuerte, bueno, no hace casi, no hace 20, pero 16 años que nos conocemos y es muy fuerte que la vida se haya dado de tal forma que los dos podamos seguir coincidiendo en el tiempo porque él también es de Bahía y tenía un trabajo completamente distinto y pudimos empezar a trabajar juntos y así nos mantuvimos. ¡Guau! Bueno, pasame los CDs. Yo le idea mía, pasame los dos CDs. Ya que tenemos estos CDs, pasame, que los firmemos y los sorteemos en plan magazine a la gente que no puede llegar a vos y pueda disfrutar lo que es el nuevo impresionante, lo nuevo solo Abel. Gracias, muchas gracias. Y bueno, eso por lo mejor. Bueno, dale, lo firmo, lo firmo acá en el medio. ¡Qué salto, ¿no? Sí. Yo creo que, me habló Julio Boca y me dijo que tenía miedo que le quité el puesto. Físicamente no digo mucho, pero soy un buen deportista. ¿Deportista? Soy un buen deportista. Jugador de fútbol, sobre todo. Jugador de fútbol, sé que soy. Sí, no bueno, pero ordenado. Me gusta jugar en el orden, justamente. Juego de cinco, me gusta agarrar la pelota y pasarla, no hacerme cargo mucho rato, porque no creo ser responsable. ¿Qué se siente que tu CD, que sea el disco de Platino, antes que salga a la venta? Bueno, fue muy emotivo y sobre todo inesperado, porque la verdad es que el disco de Platino son muchos discos. Son más de 30.000 álbumes vendidos y que se haya vendido con tanta anticipación, es un hecho muy significativo en el mercado de la música de hoy, que está batallando todavía aún con el tema de la piratería y todo eso. Y también me habla de que la expectativa y las ansiedades que yo tenía de frente al disco y las ilusiones que tenía y que tengo de frente al disco, también había otro montón de gente que las tenía por igual. Y eso me pone muy contento, porque yo siempre en los conciertos hablo de que algo que agradezco es que todos compartan conmigo mi música y no la reciban solo como público y yo como artista. Es decir, podemos vencer como un poco esos límites y entender que somos más bien seres humanos compartiendo emociones a través de la música, como lo hacemos de otras formas con nuestros amigos y nuestros familiares o nuestra gente querida y conocida. Entonces, poder compartir también las ilusiones y las ansiedades y las expectativas, bueno, me puso muy contento ese gesto. Fue una forma muy certera que tuvieron todos de hacerme sentir que estaban esperando el disco. Es lindo saber que hay canciones que uno sabe que le gustan mucho al público. Pero lo que sí por ahí es difícil, es poder cumplir con el deseo de todos. Es difícil el momento de tener que hacer un balance y más o menos sentir que uno está cumpliendo con todos los climas que uno quiere generar en vivo y al mismo tiempo esté cumpliendo un poco con el gusto o con el deseo general del público, ¿verdad? Porque, bueno, hay canciones que por sonar tanto son muy difíciles de poder quitar de una lista y hay otras canciones que quizás no suenan tanto, pero que son las canciones que elige el público como preferidas. Y bueno, ahí es cuando uno tiene que buscar el lugar indicado. Por ejemplo, hay muchas canciones de mi repertorio como Ofresco o como Sin principio ni final, El sabor del mar, Lucero, a veces pasa. Que son canciones que me gustan mucho y que el público me pide mucho, pero que si yo pusiera todas las canciones juntas en una lista a lo mejor viviríamos un concierto de un concepto mucho más unificado que sería como más cool, más tranquilo, divino. Me encantaría un concierto así, pero no me gustan los conciertos donde prevalece o predomina un solo clima, digamos. Porque los seres humanos todos los días tenemos un día distinto, un humor distinto. Y a mí me gusta poder reflejar eso en dos horas de concierto o en una hora y media de concierto. Hablar de las cosas que nos emocionan, hacer introspección, hacer extroversión, hacer momentos felices, momentos más tristes o más nostálgicos quizás. Me gusta vivir todo lo que vivimos los seres humanos día a día, pero bueno, en una hora y media de concierto. Yo te cuento, Plan Magazine cumple 50 programas. Entró muy poquito. Vos sos el padrino y Cristina Pérez, la madrina. Yo quiero que le mandé, porque gracias a vos, obviamente, Plan Magazine creció. O sea, vos sos una parte muy importante de Plan Magazine, obviamente, porque mucha gente puede llegar por el programa a vos, por intimidades, para contar cosas que te pasaron, cosas que viviste en Lunapar, en Atahualpa. Y bueno, quiero que le mando un saludo a toda esa gente que mira Plan Magazine y bueno, saludar por los que se vienen los 50 programas y festejando como loco. Bueno, yo les mando un abrazo grande, les agradezco por el apoyo que me brindan siempre y sobre todo les agradezco que apoyen a gente de Tucumán que trabaja con mucho esfuerzo y con mucha dedicación en llevar adelante un programa como es este, en el que lo que se pretende es poder compartir con todos ustedes todo lo que sucede en Tucumán, en Argentina y en los lugares del mundo que pueden visitar. Es muy importante que uno en la vida tenga claro lo que quiere decir y es igual de importante poder sentir que hay gente que quiere escuchar lo que uno tiene para decir. Entonces, les doy las gracias justamente porque muchas de las personas que trabajan en el programa son amigos que yo quiero mucho y que ustedes les brinden su apoyo y su espacio y les abran las puertas de sus hogares cada vez que los ven y comparten todo lo que ellos quieren ofrecerles. A mí me pone muy orgulloso y por eso les doy las gracias. Que sean muchos programas más, aquí voy a seguir estando y espero que ustedes sigan estando ahí también. Y bueno, como dije, no se habla más, Matías Franchelo, creo que fue un gran programa y ya sabés, si querés entras al programa, o sea, Plan Magazine TV, la página para el sorteo, no quiero hablar más, es lo mejor en Plan Magazine. Y nosotros, Rey, te estamos recordando que tenemos los CDs de Abel. Tenés que entrar al fanpage de Plan Magazine y tenés que contestar lo siguiente. Algunas de las preguntas que Gonzalo Urueña le hizo a Abel Pintos y nos decís, sí, Gonzalo le preguntó esto, le preguntó aquello, solamente para saber si estuviste atenta. Recordá que el CD está autografiado, así que vas a... Ahí está, y ponemos fotógrafos por todos lados nosotros. Claro, hoy no está Priscila, no está Gaby. Ya, corrió en la Pris. Ya le tocó a Pris ahora. Que se vaya. Es que es por turno. Así es. Vos sos el que más ha durado y Pablo. Yo estoy ahí caminando en la cornisa. A mí no me corre nadie. Si me voy, yo se van todos. No, ha tenido un problema estomacal. Exactamente, problema de nervio y... Bueno. Siempre sale por ahí. Se viene el Día de la Madre, mañana. Y por consiguiente, queremos desearle a todas las mamás que ven Plan Magazine que tengan un gran día, que la pasen sumamente bien, que los hijos las abracen, las besen. Aquellos que por esas cosas de la vida que pasan hoy en día, que han perdido a sus hijos, mucha fuerza, todo nuestro cariño. Y bueno, en especial a mi mamá, Noemí Colombano. Te amo con el alma. Feliz cumpleaños, mami. Feliz cumpleaños. Feliz Día de la Madre, mami. Feliz Día para mi abuela. Y feliz Día para mí porque yo también soy madre. Hace cuatro años que soy madre, así que feliz Día para mí también. Muchas felicidades, Belén. Ah, para Normita y para la mamá de todos los chicos, feliz Día de la Madre. Así es. ¿Vos? No, yo bueno, yo obviamente... ¿Cómo se establecerá? Tengo que agradecerle a mandar el saludo a mi mamá, que es de fierro. Todo el mundo del que me conoce sabe que tengo dos mamás. Mi mamá es Susana del Sangre. Mi mamá, Patricia Fernández, que me crió prácticamente. O sea, me enseñó muchas cosas en mi vida. Y todas las mamás del cariño que voy recogiendo en la vida. A vos, muchas felicidades. A Lorena Pérez. A la Normita Durbeña, que hoy en día me viene bancando también. Así que un saludo a todas las mamás. Y siempre valoren a su madre, que es lo mejor que hay. Y a Romy. Romy, te mandamos un beso. Estás inaugurando un gran título, que es este, el de ser mamá de Benjamín. Pablo, y nosotros también te queremos muchísimo. Feliz Día de la Madre para todos. Y bueno, y gracias a todos por acompañarnos en cada programa de Plan Magazine. Y el resto del equipo, bueno, no está. Se fue, lo echaron. Estuvimos solos hoy, creo que salió muy bien. ¿Puede ser o no? No sé. Es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Programón. Obviamente, ya el miércoles que viene volvemos a nuestro estudio. Así es, volvemos a nuestra casa, a nuestro estudio. Y como siempre. ¿Te das cuenta que estoy? Soy una máquina de decir tontera. Vamos a aflatar. No te preocupes. Me golpeé la casa. No sé, creo que es fuera de horario. Es más temprano. Es una cosa así rara que estoy como loca. ¿Queda algo más, Pablo? Bueno, nos vamos. Nos vamos, entonces. Nos vamos gracias a Gaby Salazar, como siempre. A toda la gente que nos apoya, que nos acompaña y que está cada uno. Mi hermana María, que también es mamá. Mi hermana me mata, si no la saludo. Cumple el rol de mamá y de papá hace muchísimos años. Así que otra mujer que de fiebre. Ahí está. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado del programa. Recuerden, se viene Catupecu con las pelotas. 2 de noviembre. 2 de noviembre, así es. Ya están las entradas en venta, bueno, hace rato. La pueden comprar en su crédito, en la roquería. Y en el Club Central Córdoba. Se viene divididos. El 21 de noviembre es en el Club Central Córdoba. La pueden comprar en su crédito, en la roquería. Y en el Club Central Córdoba las entradas. Y se viene en noviembre. Y se viene en diciembre. Se viene el, Dios mío, lo amo. El señor Cacho Castaña, que viene con la gata varila. Así es. Así es. Y exactamente, les puedo repetir, los mismos donde pueden comprar las entradas. En su crédito, el 7 de diciembre. El 7 de diciembre, las entradas ya están en venta. En el estadio, en el Club Central Córdoba. En Alena, el 700. En la roquería, en Buenos Aires, 36. Ahí está. Qué bien, Victoria. Bueno, dijimos todo. Productora Pablo Cáser, muchas gracias por todo. Y nos encontramos el próximo sábado para ver mucho más de esto que es... Blanc Magazine. Me he mandado miércoles, feliz cumpleaños. Soy una máquina de hablar cagadas. Soy una máquina de hablar cagadas. Soy una máquina de hablar cagadas. Hola, soy una máquina de hablar cagadas. уй y carlaján. Soy una máquina de hablar cagada. ой.